El centro de mando para coordinar el despliegue de fuerzas para la captura del grupo que ejecutó un atentado ayer en el municipio de Villa Unión, Coahuila, informó que durante la madrugada de este domingo fueron abatidos otros siete delincuentes. Los elementos de seguridad mantienen el despliegue de búsqueda por tierra y aire en toda la región tras el ataque de ayer, por lo que durante las primeras horas de hoy localizaron a dichos delincuentes, quienes se daban a la fuga por el camino conocido como la brecha del gas, que conduce a los límites con el municipio de Anahuac, Nuevo León. A través de un comunicado, el centro de mando en la entidad señaló que a los sujetos les fueron aseguradas tres camionetas más, escopetas, armas y cartuchos. Indicaron que el gobierno de Coahuila sigue coordinando el operativo mediante el cual se barre toda la región y en el que además del despliegue por tierra en carreteras, caminos y brechas, sigue la búsqueda vía aérea con dos helicópteros. Cabe destacar que ayer varios sujetos atacaron la presidencia municipal y hubo enfrentamientos en Villa Unión, que dejaron un saldo de 10 civiles armados y cuatro policías que perdieron la vida. ¿Oí? 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 ¿Pacamos? ¿Rosó una acá, verdad? ¿O la oí? ¡Al!